Si este año no te vacunaste contra la gripa y ya te dio resfriado. Resfri, otro nivel de medicamento. Con los medicamentos tradicionales tienes que tomarte hasta ocho pastillas al día. Una sola pastilla de Resfri ataca por 24 horas la congestión y escurrimiento nasal. Si no te vacunaste y te resfriaste, Resfri, otro nivel de medicamento.